Novena a San Patricio, séptimo día. Le pido a todas las benditas almas del purgatorio, orar a Dios por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Pésame, Señor, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando, ofendí un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar y apartarme de las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración para cada día. Santo Obispo Patricio, fiel pastor de la Grey Real de Cristo, que iluminaste a Irlanda con el resplandor del Evangelio, que es la fuerza poderosa de la Trinidad. Ahora que gozas de la bienaventuranza eterna, intercede para que el Redentor nos preserve en la fe y la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocación para el séptimo día. Por mi bienestar y mi protección, hoy le pido a todas las benditas almas del purgatorio, orar a Dios por mí. Del libro confesio de San Patricio. Y después de tres días, tocamos tierra. Y por veintiocho días anduvimos por un lugar desierto. Y les faltó alimento. Y el hambre se hizo fuerte sobre ellos. Y otro día el capitán empezó a decirme, ¿Qué hay, cristiano? Tú dices que tu Dios es grande y omnipotente. ¿Por qué entonces no puedes orar por nosotros, que peligramos por el hambre? Lleno de confianza les dije, convertíos con fe de todo vuestro corazón al Señor Dios mío, porque nada es imposible para Él. Para que hoy os envíe alimento en vuestro camino hasta saciaros, porque en todo lugar tiene abundancia. Y con la ayuda de Dios así ocurrió. Un rebaño de cerdos apareció en el camino ante nuestros ojos. Y mataron a muchos de ellos. Y permanecieron allí dos noches. Y se alimentaron bien. Y fueron aliviados con las carnes de los puercos. En efecto, muchos de ellos habían desfallecido y habían sido abandonados medios muertos junto al camino. Y después de esto dieron muchas gracias a Dios. Y yo fui honrado ante los ojos de ellos. Y desde ese día tuvieron alimento abundante. Se pide la gracia que se desea alcanzar en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Coraza de San Patricio Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en los ojos de todos los que me ven, Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. Amén. Oración final. Señor y Dios nuestro, que enviaste al Obispo San Patricio para evangelizar a los pueblos de Irlanda, concédenos por sus méritos e intercesión, que quienes nos gloriamos de ser cristianos, anunciemos a los hombres tus maravillas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.